Este programa es presentado por Arte Patio Los Roques Donde la comida también es tradición Ex Office Soluciones Ejecutivas Inteligentes Gran Pollo Gran Pollo te espera Con sabor a Venezuela Aguacate Express Envíe más y pague menos Barbecue 58 Our Grill Our Rule Global Business Community Invirtiendo en vidas EBTV Store Tu tienda online De EBTV para ti ¿Qué tal amigos? Encantado en saludarles Sean todos bienvenidos a la mañana de EBTV Su primer café informativo en la televisión El equipo de EBTV ya está listo Dispuesto para llevarles a ustedes Toda la información de lo que ocurre Aquí en nuestra comunidad En Estados Unidos, en Venezuela Y en el mundo entero Porque trabajamos 24 horas al día Y 7 días a la semana Para que usted esté bien informado Porque si usted está bien informado Usted toma las mejores decisiones Somos EBTV El canal de los venezolanos en el mundo La mejor opción en tu idioma Ya usted descargó nuestra aplicación EBTV Plus Aquí lo tiene Capture este código con su teléfono celular Y ya entrará en nuestra aplicación EBTV Plus Y usted tendrá nuestros contenidos La mejor información El mejor entretenimiento En la palma de su mano Pero también se puede conectar a nuestra página www.fbtv.online Allí no solamente tiene usted Las informaciones que busca Que desea conocer Sino además nuestra señal En vivo las 24 horas del día También estamos en la plataforma YouTube Estamos en Roku En Apple TV Por supuesto en el canal 81 de Concas Y en el 1090 en High Definition Estamos en Cable Onda en Panamá Y en Twitter, Facebook, Instagram Usted nos consigue por todos los medios Somos EBTV Iniciamos el jueves Un jueves lleno Plagado de informaciones Jueves 19 de Agosto Del año 2021 Y como estamos justamente Llenos de informaciones Voy rápidamente a comenzar A compartir algunas de ellas con ustedes Bueno, aquí a nivel local En Florida En Broward Más concretamente Comenzaron las clases El día de ayer En la polémica Sobre si es obligatorio O no El uso de las mascarillas El gobernador de Santis Vuelve En una actitud Que muchos han catalogado De guapetonería De barrio Por cierto La representante estatal Aneta Deo Decía No sé si estoy En el sur de la Florida O estoy en Nicaragua En Venezuela O en Cuba Cuando el gobernador Amenaza a los funcionarios Escolares Con suspenderles el salario Si no hacen lo que él dice Bueno De cierto Ayer comenzaron las clases En el condado Broward Este lunes Comienzan en el condado Miami-Dade Y en el caso de Broward Es obligatorio El uso de la mascarilla En el caso de Miami-Dade Después de consultar A especialistas Infectólogos Epidemiólogos Alberto Carvalho Ha dicho Que solo Se exceptuará De la obligación Del uso De los tapabocas A aquellos Que lo justifiquen Desde el punto De vista médico El presidente De los Estados Unidos Joe Biden Habló ayer en la tarde Como nos lo anunció Más temprano Belén Mora Y palabras más Palabras menos Volvió a entrar En una En un pugilato Con el gobernador De Santis Yo he llegado A la conclusión Que el presidente Biden Quiere competir Con De Santis En las elecciones Del 2024 Si es que va a buscar La reelección Porque cuando De Santis habla Lo reseñan Los medios De Florida Pero si El presidente Biden Nombra a De Santis La promoción nacional Le está saliendo Gratis A De Santis Así que El tema Del pugilato Entre el presidente De los Estados Unidos Y el gobernador Del estado de la Florida Parece innecesario Lo cierto del caso Es que el presidente Dijo Que si algún gobernador Le suspenda el sueldo A los gerentes escolares Los recursos De la Secretaría De Educación De los Estados Unidos Estarían dispuestos Para devolverle su salario Para pagarle sus salarios Y para asistirlos De manera legal Politizando El tema De las mascarillas Como se politizó El tema De las vacunas Por cierto Que hablando De vacunas El presidente Ya anunció La aprobación De la tercera dosis Que se estaría Administrando A partir del mes De septiembre Y se estaría Administrando En el mismo orden O en la misma Clasificación En la que se Administraron Las dos primeras dosis Es decir Primera línea De combate Que son médicos Y personal Trabajadores De la salud Luego los mayores De 65 años Y así Como recordarán Para ponerse La tercera dosis Tiene que tener Al menos Ocho meses De haberse Administrado La segunda Por ejemplo En mi caso Personal Me administré La segunda dosis En abril Hasta diciembre No me correspondería La tercera dosis Así que usted Saque la cuenta Si usted es de los Que quiere vacunarse Con la tercera dosis Que refuerza La situación Contra la variante Delta Entonces Usted saque la cuenta De la fecha De su última Vacunación Otro asunto Que queremos Compartir Con todos ustedes Y tiene que ver Con el coronavirus Es que desde El gobierno federal Fueron advertidos Los institutos O asilos Que atienden A los ancianos Y que dependen De fondos federales Los trabajadores De esos centros Deben estar Vacunados Si no El gobierno federal Retirará Los fondos De cada uno De esos centros Bien Todavía hay mucha tela Por cortar En materia De los Estados Unidos Pero tengo que decirles Que así como ayer Les anunciaba Que el guerrillero Ministro de Relaciones Exteriores Nombrado por Pedro Castillo Para ser El canciller Del Perú Que renunció Va a ser sustituido Por Luis Raigada No sé si tienes la foto A mano Mi querida María Fernanda Para que la vea el público Este señor Se nombra Fuertemente Para sustituir Al guerrillero Que era canciller Recién nombrado Por Pedro Castillo Y que tuvo que renunciar A principios De esta semana Bueno Este señor Era el embajador Ante el gobierno De Hugo Chávez Este es Más chavista Que Chávez Este es Tan peligroso Como El que acaba De renunciar Pero además Tiene negocios Con la firma Mossack Fonseca Es decir Panama Papers ¿Se acuerdan? Es decir Empresas fantasmas En la isla Caimán ¿Se acuerdan? Bueno Este revolucionario Es un empresario Que además Ha contratado Con el Estado Venezolano Y le debe Haber dejado Su coima Su mordida Su tajada Al régimen De Nicolás Maduro Más concretamente A la narco Combatiente Silvia Flores Con la que tiene Una estrecha Relación Este Abro comillas Diplomático Cierro comillas Ahora Ya que estamos Hablando de Venezuela El viernes Se encuentran En México El Régimen De Nicolás Maduro Y la llamada Plataforma Unitaria Venezolana Allí Firman Un memorándum De entendimiento Y fijan Una cita Para el próximo 3 de septiembre En ambos discursos En el de Jorge Rodríguez Representante del régimen Y del doctor Gerardo Blay Representante De la Plataforma Unitaria Cada uno Jefe De cada una De las delegaciones Se habla De la salida Diplomática Para la convivencia Democrática De la salida Negociada Del respeto A la constitución Pero siempre En la sabana Hay un burro Que rebuzna En esta oportunidad Se trata Del hijo De Putin Vale decir Vladimir Padrino López Que es el hombre De Rusia En Venezuela Es la ficha De Rusia En Venezuela ¿Por qué Vladimir Padrino López Habla el día de ayer A través de su cuenta Twitter? Bueno, habla Porque él quiere Responderle De militar A militar Al almirante Craig Fuller Que el día anterior Se había referido A la corrupción Cosa de la que Vladimir Padrino Sabe mucho Y refiriéndose Al caso De Venezuela En violación De derechos humanos Y La falta De garantías Democráticas Entonces Vladimir De militar A militar Aunque la distancia Es de mortadela A jamón serrano Él intentó Responderle Pero además Escribió esta perla Después de tantas amenazas Provocaciones Y comiquitas Por cierto A Padrino le encantan Las comiquitas De Avenger Siga Vaya Viraje Retórico De quien pedía Intervención militar Se está refiriendo A Craig Fuller Aquí no habrá Ni intervención Militar Y aquí viene la perla Ni salida Diplomática Aquí hay una respuesta Soberana O una situación Interna Que se resuelve Entre venezolanos Es que Padrino López Anda por la libre Padrino López No ha conversado Con sus jefes En Rusia Que de alguna manera Obligaron a Nicolás Maduro A que negocien A que se sienten Porque los rusos Tienen una inversión Cuantiosa en Venezuela Y a ellos Les sabe A que sabe La democracia Pero si les preocupa Sus cobres Y recuperar Lo que han invertido Entonces O no se hablan En el PSUV Y en el estamento militar O Padrino responde A cabello Y se pelea con Maduro O Padrino anda Por la libre O Maduro quedó Junto a Jorge Rodríguez Como la guayabera Es decir Por fuera Guindao El hombre Que lamentablemente Ostenta el poder militar En Venezuela Le quiere responder Nada más y nada menos Que al jefe del comando sur Del país más poderoso Del mundo Y tira la perla De que la salida Diplomática No vendrá Es decir O está dateado De que ahí lo que se está Perdiendo el tiempo O el tipo Está en contra De Jorge Rodríguez O el tipo Está en contra De Nicolás Maduro O el tipo Está en contra De la diligencia Que Maduro Necesita Para que le levante Las sanciones O el tipo Sabe algo Que nosotros No sabemos Lo cierto Del caso Que este pusilánime De Vladimir Padrino López Se mete en el escenario A entorpecer Lo que pudiera Haber sido Apreciado Por la comunidad Internacional Como un intento De evitar cualquier tipo De confrontación En cuanto a la salida militar Vladimir Padrino Que es bastante cobarde Sabe que nunca Estuvo planteado Porque si hubiese Estado planteado Se hubiese hecho Y si se hace Vladimir No la estaría contando O estaría contando Billetes en Rusia Refugiado Porque es un cobarde Ha caído tan mal Y tan bajo Nuestro país Que el principal Jefe militar De Venezuela Es un tipo Como Vladimir Padrino López Vladimir Padrino López Le da una patada A la mesa Deja a Jorge Rodríguez Como pajarito en grama Y a Maduro Como un bolsa ¿Lo quieren así? ¿O más claro?